Tú y yo tenemos algo que perder Me tienes en ti, cualquier cosa yo haré Y ahí estaré sin importar que pueda ocurrir Porque creo en ti más de lo que he creído en mí Porque te amo, te amo, te amo, no es difícil de entender Y te amo, amo, amo y es tan odio que lo pueden ver Este amor de verdad me hace feliz Vale la pena luchar por estar junto a ti